Música Sabes que está en Lujal mi rancho de plumas verdes Nido de colibrí lleno de mieles y flores Cuando no llueve más arcoiris de mil colores Nacen junto al arumo y en los nogales se pierde Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin hallado en la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin hallado en la calma Música Cuando la primavera se asoma por las retamas Calandrias de enteberos, orzales de rama en rama Se alejan las palomas, se marchan hacia la loma Y allá entre los frutales anuncian calor y aroma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin hallado en la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin hallado en la calma Música Sabes que está en Luján la virgen que tanto adora Miles de promesantes que vienen rezan y lloran Como soy medio salvaje la miro desde mi nido Y cuando nadie me ve también mis ruegos le pido Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin hallado en la calma Porque mi pluma es verde, lucerito del alba Donde mi corazón al fin hallado en la calma Música A orillas del río Luján, aquel que el hombre lastima Suelo rogarle a la virgen castigue a quien lo asesina Como soy medio salvaje, ella no escucha mis ruegos O será porque hace poco que vivo bajo este cielo Pero en mil plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Pero en mil plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo Música Uno se despide insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas Esas cosas simples que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó La vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Música Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Música 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 Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Música Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Las devora el tiempo Las devora el tiempo Paisano santafesino Nacido en los pajonales Donde beben los sausales La luz del carcaraña Crecí como crece el peje Orillas de estas liberas Son tafesino de veras Del río carcaraña Me llaman el cabrón Y a veces el guaraní Porque soy de Santa Fe Que es el lugar Donde nací La porca y el chamamé Se han compuesto para mí Donde suena la acordeona Allí salgo a relucir Me mojan los aguaceros Me mojan los aguaceros Me cortan Me cortan las pajas bravas Me queman las sudestadas Del frío carcaraña Mi vida son estos bajos Que defienden los chacaces Y oscuras Y oscuras en los miguaces Y arroba el cacaranda Y aquí siempre quedaré La guitarra se herirá Mi recuerdo en la acordeona Para siempre quedará La muerte me ha de elevar Cantando este chamamé Si muero será cantando Mi amor por mi Santa Fe Porque soy de Santa Fe Que es el lugar Donde nací Mira mi amor a los ojos Que mi alma sedienta de tu claridad Viene del fondo del tiempo Siguiendo la estrella Que en ellos está Muere anhelando la hondura Serena y madura De tu intimidad Toda el alma mía Te quiero entregar En una mirada Profunda y astral Quémarme en la hoguera De mi corazón Y de sangre en sangre Fecundar la muerte Fecundar la muerte Con nuestra canción Cuando te miro a los ojos Me ofrece tu boca Me ofrece tu boca La entrega total Siento que un río de tigres Me simbran las venas Oscuro y sensual Sé que tu piel indefensa Igual que la tierra tendida será Toda el alma mía Toda el alma mía Te quiero entregar En una mirada En una mirada Profunda y astral En una mirada Quémarme en la hoguera Quémarme en la hoguera De mi corazón Y de sangre en sangre Fecundar la muerte Fecundar la muerte Fecundar la muerte Fecundar la muerte Con nuestra canción En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés Por Dios Funes la encontré entonada por un brillo cantor A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche en motor En la casa de los Pachecos, guitarra y mambo Palmas y mandolín pa' que sienta como se toca la chacarera porichirí Y si quieren conocer un bandolionista como no hay más Oiganlo a un perro vergara que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los mozos no les mesquinan A cantar y bailar por los pagos de Don Acosta Hasta un jirquincho han visto tocar ¿Qué curumba que decir cuando doña Dominga sane a bailar? Ya le han hecho coplas mejores, yo solo la quería recordar Y no es para comparar porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos chacareríamos como el que más Te aseguro que por mi norte el canto creollo no morirá jamás Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá Salta Santiago y Cujuy, la Rioja, Catamarca y Tucumán Abran canchas, suenen los bombos porque Saldoño vas a patear De Río Seco hasta Curdeleje, por Sobremont De Tulumba y Tonto danzan más gatos y chacareras Desde que el día empezó a glarear Patahualpa conoció, Cerro Colorado y Seajera en Cío Y de Opachi que viva siempre tu puro canto de corazón Por Jesús María las coplas, la jineteada, el vino y el amor Y en tu acento Abel Figueroa todo mi norte también cantó Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo vive la esencia de nuestro ser Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos chacareríamos como el que más Hacia la tarde va la serranía Hacia la tarde va la serranía Su pollerita al viento, mi palomita Su pollerita al viento, mi palomita Voces de manantía Voces de manantía Tiene su risa Ternura de urbilita Cuando acaricia Feliz Cerenita Serranita Serranita un día Yo te iré a buscar Entonces vida mía No habrá pesares, dicha y amor se unen, ¿quién no lo sabe? Luce como una flor en la pradera, arrancarla y llevarla, hay quien pudiera, arrancarla y llevarla, hay quien pudiera. Qué triste es el adiós, mi serranita, en su boquita fresca, dejó la vida. Serranita un día, yo te iré a buscar, entonces vida mía, no habrá pesares, dicha y amor se unen, ¿quién no lo sabe? Claro caminito criollo, florido y soleado, Compañuelo bordado, vos me viste pasar. Mientras los pastos abrigos que saben mi anhelo, Como un dulce consuelo su verde saludo, me hacían llegar. Cruzando montes y valles, con alas venía mi pobre carreta, Con su carga de esperanzas, las ruedas hacían al viento gambeta. Cuando ya atravesaba, cuando ya atravesaba la altura del vado de lenta corriente, Una congoja naciente, detuvo su impulso parando su andar. Arbol, que en aquel arrochito, a veces sus ojos se saben mirar. Y así que vi su casita, de puro celoso, me sobró el pampero, Para contarle el chismoso, que llevo el día fero, mil prendas de amor. Para su pelo, una cinta que llevo escondida, de lindo color. Para sus labios me antojo, y para sus ojos un claro cristal. Y pa su blanca garganta, el criollo que canta, Tienes que cantar. Claro, caminito criollo, florido y soleado. Quiero yo que se asombre cuando ella me nombre, al ver de llegar. Se va esta cuequita pa el criollo Marcos López, Y todos los amigos detrás de las sierras cordobesas. Adentro, llegando a Minna Clavero, todo el paisaje despierta. Con un cantar de cencerros, desparramando bellezas. Por San Javier y Brachero, juntando leñitas secas. Camino a Villa Dolores, el sol se viste de fiesta. Con mil yullitos y flores, y allá en las rosas se queda. Por San Javier y Brachero, el sol se viste de fiesta. Si lo encuentra Marcos López, trompero en Pampa de Achala. Ahí mismo cuando lo tope, dedíquele una tonada. Y sabrá lo que es un criollo de pura espíritu en serrana. Y adentro, la luna de San Lorenzo, se duerme bajo las pencas. En noches de San Alberto, bordando ponchos de estrellas. Como besándolo al cielo, que corre por las acequias. Las aguas del Panaol mar, van derramando perfumes. Que con el aire se aroma, y a otros ríos se unen. Y en un abrazo se asoma, el negro y don Abraham Funes. Si lo encuentra Marcos López, tropero en Pampa de Achala. Ahí mismo cuando lo tope, dedíquele una tonada. Y sabrá lo que es un criollo de pura espíritu en serrana. Y sabrá lo que es un criollo de pura espíritu. Por andar esta huella, fue pecho oscuro. Deje tanto a mi espalda, que ni me apuro. Ya de cerro y dejándome vuelvo arena. Como aquel río salado, que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos vuestras. Una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja. Me vuelvo ahorita mismo a Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta. Por eso ir pa' delante tanto me cuesta. No sé en qué madrugada daré la vuelta. Siempre vuelvo en las noches desde la ausencia. Huella de rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi niña amada. Que mar a nuestras bocas... Tal vez mañana... Huella, cosca y espinas cuando se adecca. Violeta, flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta Me vuelvo ahorita mismo para la paz No sé en qué madrugada daré la vuelta Por eso ir para adelante tanto me cuesta Por eso ir para adelante tanto me cuesta Chamarrita, chamarrita, chamarrita enamorada Que se va tras la distancia por un rumbo de ilusión Ilusión que va volando con las alas de mis ansias De mis ansias que me llevan allá lejos junto a vos Chamarrita que florece como rosa en mi guitarra Y perfuma de nostalgia este canto por tu amor Por tu amor dulce guainita Ando triste y en tu ausencia Siento fría la querencia porque falta tu calor Chamarrita enamorada que volando sobre el río Como una garrota blanca busca el horizonte azul Horizonte azul que el alma cruza con los sueños míos Con los sueños que me llevan a buscar siempre tu luz Chamarrita que florece como rosa en mi guitarra Y perfuma de nostalgia este canto por tu amor Por tu amor dulce guainita Ando triste y en tu ausencia Siento fría la querencia porque falta tu calor Siento fría la querencia porque falta tu calor Porque falta tu calor Porque falta tu calor